A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Habrán triunfado los creyentes, aquellos que en su salat están presentes y se humillan, los que de la frivolidad se apartan, los que hacen efectivo el zakat y preservan sus partes privadas, excepto con sus esposas o las que poseen sus diestras, en cuyo caso no son censurables. Pero quien busque algo más allá de eso, esos son los transgresores, y aquellos que con lo que se les confía y de sus compromisos son cumplidores, y los que cumplen sus oraciones, ellos son los herederos, que heredarán el Firdaus, donde serán inmortales. En verdad, creamos al hombre de una esencia extraída del barro. Luego hicimos que fuera una gota de esperma dentro de un receptáculo seguro. Luego, transformamos la gota de esperma creando un coágulo de sangre, y el coágulo de sangre creando un trozo de carne, y el trozo de carne en huesos que revestimos de carne, haciendo de ello otra criatura. Bendito sea Allah, el mejor de los creadores. Y luego, después de eso, tendréis que morir. Después, el día del levantamiento, seréis devueltos a la vida, y hemos creado por encima de vosotros siete vías. No estamos descuidados de la creación. Hacemos que caiga agua del cielo en una determinada cantidad, y la asentamos en la tierra. Pero es cierto que tenemos poder como para llevárnosla, y por medio de ella, originamos para vosotros jardines de palmeras y vides, de los que obtenéis muchos frutos, y de los que coméis. Y un árbol que crece en el monte Sinaí, que produce grasa y aderezo, para disfrute de los que lo comen. Y por cierto que en los animales de rebaño, tenéis una lección. Os damos de beber de lo que hay en sus vientres, y de ellos obtenéis muchos beneficios. De ellos coméis. Y ellos y las naves, os sirven de transporte. Enviamos a Noé a su gente, y dijo, Gente mía, adorada a Alá, no tenéis otro Dios que él. ¿No vais a temerle? Y dijeron los magnates, que eran los que de su pueblo se habían negado a creer. No es más que un hombre como vosotros, que busca la supremacía entre vosotros. Si Alá hubiera querido, habría hecho bajar ángeles. No habíamos oído nada de esto a nuestros primeros padres. No es más que un hombre poseso, dadle un tiempo de espera. Dijo, Señor mío, ayúdame, ya que me tratan de mentiroso. Entonces le inspiramos. Construye una nave bajo nuestra mirada e inspiración. Cuando nuestra orden llegue y el horno se inunde, embarca en ella a dos ejemplares de cada especie y a tu gente, con la excepción de aquel contra el que se haya decretado una palabra previa. Y no me hables en favor de los injustos, pues en verdad han de perecer ahogados. Cuando tú y quienes están contigo hayáis subido en la nave, di las alabanzas a Alá, que nos ha salvado de la gente injusta. Y di, Señor mío, haz que arribe a un lugar bendito. Tú eres el mejor en hacer llegar a un buen término. Es cierto que en eso hay signos. No hicimos sino ponerlos a prueba. Luego, una vez pasaron, originamos otra generación y les enviamos un mensajero que era uno de ellos. Adorada a Alá, no tenéis otro Dios que él. ¿No vais a temerle? Dijeron los magnates, que eran los que de su gente no creían y negaban la veracidad del encuentro, de la última vida y a quienes habíamos dado una vida regalada en este mundo. ¿Quién es este, sino un humano como vosotros, que come de lo que coméis y bebe de lo que bebéis? Si obedecéis a un hombre que es como vosotros, estáis perdidos. Os asegura que cuando estéis muertos y seáis tierra y huesos, se os hará salir de las tumbas. ¿Qué lejos, qué remoto es lo que os asegura? Solo existe esta vida nuestra de aquí. Vivimos y morimos y no seremos devueltos a la vida. No es más que un hombre que ha inventado una mentira sobre Alá. Nosotros no le creemos. Dijo, Señor mío, auxíliame, ya que me tratan de mentiroso. Dijo, pronto, os arrepentiréis. El grito de la verdad los agarró y los dejamos convertidos en despojos, fuera con la gente injusta. Después, una vez pasaron, originamos otras generaciones. Ninguna comunidad puede adelantar o atrasar su plazo. Luego, fuimos enviando sucesivamente a nuestros mensajeros. Cada vez que uno de los mensajeros llegaba a una comunidad, era tachado de mentiroso. Fueron pasando unas tras otras y las convertimos en casos ejemplares. Fuera con una gente que no cree. Después enviamos a Moisés y a su hermano Aarón con nuestros signos y un poder visible. A Faraón y su corte. Pero ellos se llenaron de soberbia y fueron altivos. Dijeron, ¿Cómo vamos a creer en dos seres humanos como nosotros, cuyo pueblo es esclavo nuestro? Negaron la verdad que decían y fueron destruidos. Y le dimos el libro a Moisés para que pudieran guiarse. E hicimos del hijo de María y de su madre un signo. A ambos, les dimos cobijo en una colina fértil con agua corriente. Mensajeros, comed de las cosas buenas y obrad con rectitud, que yo sé lo que hacéis. Y realmente, vuestra comunidad es una única comunidad y yo soy vuestro Señor. Por lo tanto, tened temor de mí. Pero fragmentaron lo que tenían en Escrituras y cada facción quedó contenta con lo suyo. Déjalos en su confusión hasta un tiempo. ¿Acaso creen que esas riquezas e hijos que con tanta largueza les concedemos son porque somos solícitos con ellos en darles bienes? Por el contrario, no se dan cuenta. En verdad, los que están estremecidos por temor de su Señor, esos que creen en los signos de su Señor y que no asocian a otros con su Señor, los que dan de lo que se les da y sienten temor en su corazón porque saben que han de retornar a su Señor. Esos son los que se apresuran en hacer el bien y son los primeros en ello. No obligamos a nadie sino en la medida de su capacidad. Junto a nos hay un libro que dice la verdad y ellos no sufrirán ninguna injusticia. Pero sus corazones están cerrados a él y han de llevar a cabo otras acciones distintas. Hasta que sorprendamos con el castigo a los que de ellos han caído en la vida fácil. Entonces pedirán socorro. No pidáis socorro hoy porque no recibiréis auxilio de nosotros. Ya se os recitaron mis signos pero os volvisteis sobre vuestros talones. Llenos de soberbia por ello hablando groseramente en reuniones nocturnas. ¿Acaso no han meditado la palabra? ¿O es que les ha llegado algo que no les llegara ya a sus primeros padres? ¿O es que no reconocen a su mensajero y por ello lo niegan? ¿O es que dicen está poseído? Por el contrario les ha llegado la verdad pero a la mayoría de ellos la verdad les repugna. si la verdad siguiera sus deseos los cielos y la tierra y lo que hay en ellos se corromperían. Por el contrario les hemos traído su recuerdo pero ellos se apartan de lo que les hace recordar. ¿O es que les pides un tributo? El tributo de tu señor es mejor él es quien mejor provee y verdaderamente tú los llamas a un camino recto pero los que no creen en la otra vida están desviados del camino y aunque tuviéramos misericordia con ellos y los libráramos del mal que les aflige persistirían en andar errantes fuera de los límites. Ya les habíamos afligido con el castigo y no se humillaron ni suplicaron ante su señor pero llegará un momento en que les abramos una puerta tras la que haya un castigo intenso y queden en él sin esperanza. Él es quien ha creado para vosotros el oído la vista y el corazón poco es lo que agradecéis y él es quien nos ha repartido por la tierra y hacia él iréis a reuniros Él es quien os da la vida y os da la muerte y suya es la alternancia de la noche y el día ¿no vais a entender? Sin embargo hablan como hablaban los primitivos decían ¿acaso cuando hayamos muerto y seamos tierra y huesos se nos devolverá a la vida? Ya se nos amenazó con esto a nosotros y a nuestros padres antes pero no son más que patrañas de los antiguos di ¿de quién son la tierra y lo que hay en ella si es que sabéis? Dirán de Alá di ¿es que no vais a recapacitar? Di ¿quién es el Señor de los siete cielos y del trono inmenso? Dirán son de Alá di no le temeréis di ¿quién tiene en sus manos el dominio de todas las cosas y ampara pero no es amparado si sabéis? Dirán Alá di ¿por qué entonces estáis hechizados? Pero aunque les hemos traído la verdad ellos mienten Alá no ha tomado hijo alguno ni hay con él ningún Dios porque si así fuera cada Dios se llevaría lo que hubiera creado y se dominarían unos a otros ensalzado sea Alá por encima de lo que le puedan atribuir él conoce el no visto y lo aparente sea ensalzado por encima de lo que le asocian di Señor mío si me muestras lo que les has prometido no me pongas con la gente injusta verdaderamente tenemos poder para mostrarte lo que les hemos prometido responde a la maldad de la mejor manera nosotros sabemos mejor lo que atribuyen y di Señor en ti me refugio de los susurros de los demonios y me refugio en ti de su presencia y cuando le llegue la muerte a uno de ellos entonces dirá Señor déjame volver para que pueda actuar con rectitud en lo que descuide pero no solo son palabras que dice ante ellos habrá un periodo intermedio hasta que llegue el día en que sean devueltos a la vida entonces se soplará el cuerno ese día no habrá entre ellos con sanguinidad ni se preguntarán unos a otros aquellos cuyas obras pesen en la balanza esos serán los afortunados y aquellos cuyas obras no tengan peso en la balanza esos serán los que se habrán perdido a sí mismos y serán inmortales en el infierno yahanam el fuego les abrazará la cara y quedarán desfigurados acaso no se os recitaron mis signos y vosotros negáis de su verdad dirán señor nuestro nuestra propia desgracia pudo más que nosotros y fuimos gente extraviada señor nuestro sácanos de él y si reincidimos entonces seremos injustos dirá sed arrojados en él con desprecio y no me habléis es cierto que había una parte de mis siervos que decía señor nuestro creemos perdónanos y ten misericordia de nosotros tú eres el mejor de los misericordiosos los tomaste y saburla hasta el punto de olvidar mi recuerdo y os reísteis de ellos verdaderamente hoy les hemos recompensado porque fueron pacientes y ellos son los que han tenido éxito dirá cuántos años estuvisteis en la tierra dirán estuvimos un día o parte de un día pregunta a los que pueden contar dirá fue poco lo que estuvisteis si hubieras sabido acaso pensasteis que os habíamos creado únicamente como diversión y que no habríais de volver a nosotros ensalzado sea alá el rey verdadero no hay dios sino él el señor del noble trono quien invoque a otro dios junto alá sin tener pruebas tendrá que rendir cuentas ante su señor en verdad que los que se niegan a creer no tendrán éxito y di señor mío perdona y ten misericordia tú eres el mejor de los misericordiosos